Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer huevos de Pascua. Necesitamos poquitas cosas. Chocolate semi-amargo, en este caso es este el que yo elegí. Vamos a necesitar azúcar impalpable, un kilo. Una clara de huevo, perdón, para hacer el glacé. Y un poquito de limón. Acá ya pusimos en baño María el chocolate, que es el rica. Lo único que vamos a hacer primero es el glacé. Y después les muestro cómo ponemos el chocolate en los moldes. Vamos a hacer la clara de huevo. Vamos a ir agregando de a dos cucharadas de azúcar impalpable. Lleva aproximadamente 18. Una vez que llegamos a esta consistencia, más o menos, le agregamos el jugo de limón, que eso hace que le dé la ancura y que quede más consistente toda. Música La idea es que quede consistente, que queden picos. Yo diría que le falta un poquito más. Sabemos que está cuando tocamos y no se nos pega a los dedos. Tiene que quedar así. Tocamos y no se nos pega a los dedos. Nuestro glacé ya está. Ahora retiramos el chocolate a baño María. Fíjense que no quede tan líquido. Sí, que se pueda manejar bien, pero que no quede tan líquido. Vamos a usar un molde número 15. Vamos a usar una cuchara. Yo en este caso no tengo pincel, pero lo pueden hacer con pincel. Bastante. No le mezquilen el chocolate, así no queda tan finito. Acá tenemos un molde. Vamos a hacer esto dos o tres veces. Ahora, una vez que está, lo ponemos a la heladera 10-15 minutos y volvemos a repetir lo mismo. Así nos queda una capa de chocolate un poco más gruesa. Este es el glacé que hicimos. Si lo queremos mantener y que nos dure más tiempo, le ponemos un film, lo tapamos. Fuera de la heladera lo pudimos guardar durante meses. Así que cuando lo abrimos para usar hay que ponerle más gotitas de limón y volver a reactivar el azúcar, nada más. Vamos a la segunda capa de chocolate. Fíjense que cubra bien todos los bordes. Va a ser mucho más fácil para desmoldar. No se nos va a romper y va a quedar más buena. Es aproximadamente de una cucharada sopera el chocolate que lleva. En realidad se puede hacer con pinceles, más prolijo, pero bueno, no lo tenemos. Si no querés ponerlo 15 minutos en heladera, 10 minutos, lo podemos poner directamente en el freezer, 5 minutitos. Esto se endurece rapidísimo. Vamos a ir a una tercera y última capa. Esta no hace falta, solamente si quieren que quede más grueso. Si no, con dos es suficiente. Tercera y última. Acá lo tenemos. Vamos a empezar apenas lo movemos del molde. Se despega. Le vamos a poner unos confites que tenemos preparados. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran. Como para mostrarles cómo se hace. Acá tenemos lo otro. Listo. Acá pusimos el glaseo en la manga. Hacemos como un pequeño zig-zag. Vamos y venimos. Hasta que cubrimos todo donde pegamos. Así es como queda nuestro huevo de chocolate. Está buenísimo. Es muy fácil hacerlo. Hay que ponerse y nada más. Gastamos aproximadamente 380 pesos en el chocolate. Y unos 100 pesos en el azúcar impalpable. Salen por un kilo de chocolate. Que salen 4 huevos de 15 más o menos. Que es la medida que hicimos este. Está muy bueno. Es muy barato. Y espero que lo puedan hacer y que les guste. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse. Denle like por favor. Y activen la campanita para los nuevos videos.